Fiscalía General del Estado, informe semanal. Fiscalía solicitará el control de cumplimiento de sentencia en el caso Ampetra. Con el propósito de solicitar el control de la sentencia, la Fiscalía Provincial de Pichincha presentó un informe a los jueces del Tribunal Penal, que en su dictamen ordenaron el ofrecimiento de develar de forma pública una placa conmemorativa a las 41 víctimas de atentado al pudor, delito cometido en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Ampetra, entre 2010 y 2011, por el docente Jorge Negrete, condenado a siete años de prisión. Lo que yo pude escuchar no ha habido las disculpas públicas, que realmente eso es lo que ordenó en este caso el juez, lo que vamos a solicitar justamente con la doctora Soria es pedir ese control. Fiscal General del Estado compromete a autoridades panameñas para trabajo conjunto en casos Petroecuador y Odebrecht. El pasado martes el Fiscal General del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno, se reunió con Kenia Porcel, titular de la Procuraduría General de Panamá, institución equivalente a la Fiscalía General del Estado en Ecuador, dentro de los compromisos bilaterales adquiridos en el marco de la cooperación jurídica internacional. Ambas instituciones se apoyarán en casos complejos, como el de Odebrecht y Petroecuador. La Procuraduría General de Panamá ha tenido una actitud de absoluta apertura a la investigación y vamos a continuar. Además establecieron importantes acuerdos, entre los que destacan compromiso de cooperación amplio por parte de la Procuraduría Panameña, compromiso de los funcionarios panameños para el envío y recepción de información de una manera rápida y expedita, y ajustar y precisar los términos de los pedidos mutuos de cooperación para agilizar los plazos de respuesta. El doctor Carlos Baca Mancheno recorre las instalaciones de la Fiscalía Provincial de Imbabura. El fiscal general del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno, visitó las instalaciones de la Fiscalía Provincial de Imbabura con el fin de saludar a sus funcionarios y recibió de la Asociación de Servidores Públicos un reconocimiento que muestra la admiración a la transparencia con la que trabaja. La escultura que recibió es la de unas manos, reconocimiento que muestra la forma en la que realiza su trabajo, la de servir al país con las manos limpias. Fiscalía General del Estado realizó primer taller de trabajo con fiscales provinciales. Para establecer estrategias de acción que aplicará la nueva gestión a nivel nacional, el fiscal general del Estado, doctor Carlos Baca Mancheno, presidió el primer taller provincial de fiscales en la ciudad de Ibarra. Los temas tratados fueron el nuevo modelo de gestión de la Fiscalía General del Estado, el contacto directo con la ciudadanía, el fortalecimiento del trabajo en territorio y el acompañamiento a la gestión de las fiscalías desde la planta central. Haremos un taller nacional una vez al mes por lo menos. La nueva visión de las autoridades fortalece el compromiso con la institución y asegura la calidad del servicio hacia la ciudadanía. Es el derecho de la ciudadanía estar bien informada. Fiscalía General del Estado.